Ante todo les pido disculpas, hace rato que quería entrar, pero estaba en una reunión con los tecnólogos que están en las muestras COVID, en una cierta discusión por los horarios, las cosas, ya. Bueno, entonces, empezaremos en este aspecto de lo que ya hemos hablado de algunas de las anemias. También explicar a qué llamamos nosotros policitemia. Las policitemias es el incremento del recuento de eritrocitos, ¿no? Y hay mayor concentración también de hematíes, incremento de la concentración también de la hemoglobina. Pero cuando nosotros hacemos un, vamos a ver que el recuento de hematíes es un número mayor a los valores normales que se tienen, ¿no? Y también igualmente la hemoglobina. Si nosotros tenemos una hemoglobina de 14-16 normalmente en Lima, pues vamos a ver que la policitemia va a tener 18, ¿no? 18 de hemoglobina. Entonces, esa concentración es incrementada y generalmente tenemos que evaluar por qué se produce esta policitemia si ese paciente vive también en la costa igual que nosotros. O sea, por qué se está produciendo y eso es lo que se llama, se denomina policitemia, ¿no? Ese incremento exagerado de los números de glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina. Tenemos que la causa puede ser que se están produciendo más hematíes o porque si es un feto está bajo en oxígeno y si hay anomalías cromosómicas que estén ocasionando esta policitemia. Entonces, esa es justamente lo que tenemos que hacer cuando estamos en este caso. Hay, claro, se puede decir policitemias fisiológicas a aquellas personas que viven a la altura, pero no todas las personas que están en la altura, ¿no? Se sabe que ya tienen un índice mayor, pero si estuvieran a nivel del mar como nosotros y tenemos ese incremento, esa es la policitemia real. Y ahora, las policitemias pueden ser de varios tipos, ¿no? Tenemos la policitemia absoluta o primaria, que es porque aumenta el incremento de sideritrocitos. Pero también tenemos, por otro lado, ¿no? Esta policitemia absoluta o primaria por ese número de incremento, que también es una anomalía intrínseca propiamente de los precursores de la hematopoyesis, mientras que la policitemia secundaria es cuando estos progenitores de los eritrocitos responden a este incremento de la eritropoyetina, pero puede ser porque hay un incremento en la secreción de la eritropoyetina y que esto se puede presentar también por tumores secretores de la eritropoyetina que van a provocar ese estímulo exagerado, ¿no?, del factor inducido de la epoxia y estimula a la transducción del gen de la eritropoyetina. Por lo tanto, se va a formar más, ¿no?, glóbulos rojos. Otro tenemos que es los trastornos hemorrágicos o lo que llamamos diátesis hemorrágicas. Entonces, las hemorragias excesivas pueden ser por aumento de la fragilidad de los vasos o por disfunción plaquetaria y alteraciones de la coagulación. Entonces, esas son las causas por las cuales va a haber hemorragias en las personas. Entonces, tenemos que evaluar por qué se pide el tiempo de protrombina, porque este estudio es importante, porque permite evaluar las vías extrínsecas y común de la cascada de coagulación, ¿no? Se produce una disfunción en esta etapa de los factores 5, del factor 7, del factor 10 y de la protrombina o fibrinol. Y tenemos otro, también otra prueba importante, que es el tiempo de trombroplastina parcial, que permite evaluar las vías tanto intrínsecas como la vía común de la coagulación. Y aquí tenemos los, si hay disfunción en alguno de estos factores, sea el factor 5, el factor 8, el factor 9, el factor 11, el factor 10 o el factor 12, ¿no? Y también la protrombina y fibrinógeno y por la presencia de que hay anticuerpos antifosfolipídicos que van a interferir en la reacción. Entonces, luego tenemos otro, que es el recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas que esté elevado nos indica muchas veces que hay un trastorno mieloproliferativo, o sea, pensar en una probable neoplasia, ¿no? Por eso es importante también que esté dentro de los valores normales. Y hay otras pruebas incluso especializadas para la función plaquetaria. Ustedes saben que las plaquetas hoy en día son muy necesarias en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la renovación de ellas van a interferir muchas veces, por eso que ustedes ven que ahora dicen que la gente se hace mucho, entra en la parte estética para renovar el rejuvenecimiento de la piel, ¿no? Igualmente también sabemos que muchos cánceres pueden ser totalmente vencidos por plaquetas, por las plaquetas. Entonces, tendríamos que hacer siempre un trasplante plaquetario, plaquetario excesivo, o sea, varias donaciones de plaquetas para que la persona pueda vencer al cáncer. Pero fatalmente hasta el momento no es tan fácil porque tendríamos que realizar muchas transfusiones y no siempre tenemos la disponibilidad de tener plaquetas disponibles para colocarle a una persona. Entonces, ustedes también igualito como la sangre, a veces hay personas que fallecen porque no encuentran el tipo sanguíneo que requiere, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con las plaquetas, donde tenemos que nos apoyarían mucho en mejorar a un paciente con un cáncer, por lo contrario, por enfermedades de otro tipo como las que les explicaba, por ciertas alteraciones genéticas donde la persona por una transfusión se estabiliza, pero después va a necesitar otra y va a necesitar otra, ¿no? Entonces, luego tenemos que las vías de coagulación son dos, hasta tres se puede decir, porque es la vía extrínseca y la vía intrínseca y es una vía común, ¿no? La liberación de los factores en la primera vía, la vía extrínseca, es liberación de factores tisulares dentro de ellas la tromboplastina tisular y la vamos a explicar después cómo es esta cascada. Y luego, dentro de la vía intrínseca, vamos a ver que hay activación del factor 12 por contacto con superficies de colágeno u otras sustancias y luego puede haber incluso interacción entre la 1 y 2 que generan la trombina, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en la trombopoiesis, vamos a ver que hay realmente, se dice, 13 factores de coagulación, pero no hay todos. Tenemos que aquí, dentro de los 13 factores, hay un factor que falta, que es el factor 6, el que no está asignado hasta el momento con ninguna importancia o denominación. Entonces, tenemos que el factor 1 es el fibrinógeno, precursor de lo que es la fibrina. El factor 2 es la protrombina, precursor de la trombina. El factor 3 es la trombina extrínseca en los tejidos. El factor 4 es el calcio en las plaquetas y coagulación. El factor 5 es la proacelerina o factor lábil. Luego tenemos al factor 7, que es la proconvertina o la autoprotrombina 1. Y luego tenemos al factor 8, que se está denominado como el factor antiemofílico A, de la hemofilia A. Y luego tenemos el factor 9, que está también considerado como el factor antiemofílico del grupo B. Y luego tenemos el factor 10, que es el Stuart-Prowler, que también es un factor donde confluye ahí tanto la vínfínseca y extrínseca en el momento de la cascada de coagulación. Luego tenemos que el factor 11 es un antecedente tromboplastílico del plasma. Y el factor 12 es el factor de A-Gemann. El factor 13 es el estabilizado de la fibrina, de la fibrinasa o la fibrinoligasa. Entonces tenemos que ahí están los 13 factores de la coagulación, ¿no? Que son muy importantes en todo este proceso, ¿no? Entonces vamos a ver. Dentro de los factores de la coagulación tenemos. Acá están los factores, ¿ya? Entonces aquí tenemos que hay dos vías importantes de la coagulación, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces tenemos que aquí, ¿no? La vía, aquí primero tiene que haber algún daño tisular, ¿no? En la vía intrínseca, ¿dónde vamos a ver que generalmente se va a actuar? ¿Cómo van a intervenir los factores hasta que se va a formar el coagulo de fibrina? Va a haber aquí, primera intervención, ¿no? Con la superficie de contacto, una activa, un factor que es el factor 12 que va a ser activado. Este factor 12 luego va a ir hacia el factor 11. Este factor 11 va a pasar a un factor activado y va a ir al factor 9. El factor 9 va a ir a ser activado. Y aquí intervienen justamente en esta activación para llegar al factor 10. Interviene el calcio, interviene el fosfatidil lipasa de membrana, el fosfatidil lípido de membrana. Y vamos a ir hacia el factor 10. Este factor 10 va a ser activado. En este factor 10 vamos a ver que aquí también interviene el calcio y el fosfatidil lípido de membrana. Y luego este va a ir a formar la protrombina. Esta protrombina se va a activar en trombina. Y esta trombina luego va a ir al fibrinógeno. Y este fibrinógeno va a formarse en fibrina. Y aquí ya se forma el coagulo de fibrina. Entonces vamos a ver, aquí se forma el coagulo. Y vamos a ver que también existe una vía extrínseca. Entonces una vez que se produce el trauma, aquí en la vía extrínseca vamos a ver que empieza generalmente por activarse el factor 3 y el factor 7. Entonces una vez que se activa el factor, una vez que ya este, el factor tisular del 3 y el 7, vamos a ver que este va también a pasar a activar la protrombina. La protrombina la va a activar en trombina. Y esta trombina luego va a pasar a fibrinógeno y este fibrinógeno a fibrina. Y por lo tanto se va a ir hacia la formación del coagulo. Vamos a ver que hay entre ellos aquí, por ejemplo, en esta zona, que es la vía común donde prácticamente se unen casi la vía intrínseca y extrínseca que es en esta zona del proceso. Desde el factor 10, está la unión para este, son siete pasos o siete factores que intervienen en el área común. Entonces ahorita los vamos a retroceder porque está ahí la. Ya, entonces dentro de las alteraciones o de las hemorragias, hay una clasificación de alteraciones hemorrágicas, como es la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad de origen autoinmunitario, ¿no? Y que existen inmunoglobulinas antiplaquetas contra complejos de glucoproteínas 2B, 2, 3A o 1B en las membranas de las plaquetas. Y coaccionan este tipo de lesiones. Y ustedes están viendo puntiformes, ¿no? Lesiones puntiformes que se distribuyen en miembros inferiores, se distribuyen, ¿no? Van realmente presentándose en diferentes partes del cuerpo. Y cuando un paciente viene con hemorragias o petequias, al comienzo pueden ser, por eso tenemos que diferenciar cuando son petequias, cuando son ya equimosis, ¿no? Y cuando son hematomas. Entonces, vamos a ver que estos pacientes que van a presentar petequias, ¿no? En la piel, distribuyéndose en diferentes, en los miembros superiores, inferiores. Y también vamos a ver que pueden presentar epístasis, o sea, sangrado nasal. También puede haber sangrado de las encías, ¿no? Hemorragia o traumatismos menores. O sea, al pequeño golpe, hay personas que al pequeño golpe, ya sí se hizo una zona de hemorragia. O también presentarse hemorragias intracraniales. Entonces, es importante que tenemos que preguntar cómo es que se ha producido la lesión para poder buscar la causa de poder darle tratamiento. Entonces, hay alteraciones como equimosis o como hematomas, que pueden ser por golpes, ¿no? Traumáticos, una superficie dura, ¿no? Sobre una superficie muy dura, al impactar, sea un miembro superior, inferior, un fragmento, va a haber una zona de hemorragia. Y que esta puede mantenerse prolongada, ¿no? Las deficiencias hereditarias, vamos a ver que afectan generalmente a un único factor de coagulación. Factor 7, ¿no? Factor 9, ¿no? Entonces, tenemos factor 8. Bueno, entonces, afecta a un solo factor. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en las hemofilias, ¿no? Y vamos a ver que también hay deficiencias de otro factor, que es el de von Billebrand, que es un trastorno hemorragico también hereditario y que se presenta generalmente en varones. Pero esto, vamos a ver que también todos estos trastornos de la coagulación pueden ser que sean hereditarios o pueden ser adquiridos, ¿no? Si están por la vía congénita, vamos a ver que es porque hay deficiencias de algunos factores de coagulación o hay deficiencias de la vitamina K o hay enfermedades hepáticas que condicionan a tener esto el problema de alteraciones de hemorragias o microhemorragias pequeñas. Tenemos otras que pueden ser adquiridas, pero ¿por qué? Porque ya anticipadamente sabemos que proviene de grupos familiares porque padecen de hemofilia, ¿no? Tanto la hemofilia A como la hemofilia B. Hay que clasificarlas frente a qué tipo de hemofilia estamos. Entonces, la hemofilia es un proceso en sí, es toda una enfermedad hereditaria del trastorno de la coagulación y que están ligadas a cromosomas, al cromosoma 10, ¿no? Los tipos de hemofilia pueden ser A por déficit del factor 8 y B por déficit del factor 9 de la coagulación. Y vamos a ver que la hemofilia A es la más común por deficiencia del factor 8. Afecta a uno de cada 10.000 personas y se debe a que hay un trastorno funcional, plaquetario de la proteína o del factor vonbrillebranal, ¿no? Y sin embargo, esta proteína se une a un colágeno o glucoproteínas que puede ser 1B, 2B, 3A de la membrana de las plaquetas y condiciona justamente a estos pacientes a un sangrado. La función importante de esta proteína es facilitar que haya adhesión plaquetaria a la colágena suendotelial para evitar que el sangrado continúe, ¿no? En que hay varias formas, hay tres formas clínicas, la tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Algunas autosómicas dominantes, autosómicas recesivas. Sabemos muy bien que hay algún tipo, dentro de estas hemofilias, son transmitidas por la mujer, por la madre, pero la padecen los hijos varones muchas veces, ¿no? Entonces, la hemofilia tipo B es una deficiencia por el factor 9, a diferencia de la anterior que es por el factor 8. Afecta uno de cada 100.000 personas. El gen de este cromosoma 10 en el factor 9, ahí va a estar la alteración, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas que tenemos, que el paciente va a presentar hematomas y va a presentar sangrados nasales o lo que llamamos epístasis y sangrado espontáneo incluso en otros órganos. Puede ser en el vaso, en el hígado, va a presentar sangrados sin lesión mayor, ¿no? Puede ser, de repente, un simple golpe, ¿no? Sin que sea tan traumático porque son pacientes que tienen mucha facilidad por el sangrado. Entonces, vamos a ver que cuando estamos frente a estos casos de hemorragias, ¿no? Hay que hacer algunos exámenes y tratamiento. Tenemos que realmente estar frente a este paciente, hacer una buena historia, pedir su tiempo parcial de tombroplastina, pedir su, como estar su recuento plaquetario, ¿no? El tiempo de protombina, el tiempo de sangría, el fibrinógeno si está normal o no. Si hay disminución del factor 9, si hay también algún tratamiento que esté recibiendo para generar estos sangrados. Saben muchas veces que los pacientes que consumen muchos antiinflamatorios pueden tener algunas discracias sanguíneas. Entonces, tenemos que preguntar para poder orientar bien nuestro diagnóstico y poder determinar frente a qué paciente estamos y cómo le podamos apoyar en tratamiento y a mejorar su salud. Entonces, cuando se producen estas alteraciones que estamos viendo en las hemorragias, ¿no? Por descenso de las plaquetas o por alteraciones de estrofactores. Vamos a ver que hay otra enfermedad que tenemos que tomar en cuenta, como es la coagulación intravascular diseminada. Tenemos que esta enfermedad o este cuadro clínico final, final, porque es un cuadro clínico final, que llega un paciente, es porque realmente ya se han vencido muchos otros factores que hemos podido corregir en el camino y ya no ha habido solución, ¿no? No se ha superado. Entonces, cuando tenemos pacientes que generalmente no se ha llevado un buen manejo clínico en cuanto al tratamiento, o este paciente no es porque ha tenido un buen manejo, sino porque no ha contribuido al diagnóstico, ¿no? Es que va a llegar a una… Ustedes saben que puede llegar a un sitio una paciente por un aborto, ¿no? Y muchos pacientes vienen y dicen, no, usted se ha hecho alguna maniobra abortiva. No, siempre niegan las pacientes. Pero cuando vemos a veces el desenlace que tiene es lógico, para que el paciente esté en esas condiciones, tiene que haber pasado varias cosas para que no pueda superar la infección, ¿no? Entonces, en la coagulación intravascular diseminada, vamos a ver que fue realmente descrita y ya, ¿no? Con este nombre, por Dupuy en 1834, donde ya lo determinó a un caso clínico que se le presentó como coagulación intravascular diseminada y se murió el paciente, ¿no? Trousseau, en 1865, publicó la descripción de en estos seres humanos que en los seres humanos se producía esta enfermedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este es un trastorno trombohemorrágico agudo, subagudo y crónico. Y se caracteriza porque hay una activación excesiva de la coagulación que va a provocar la formación de unos trombos, trombos pequeños, ¿no? Que van a estar presentes en la red microvascular del cuerpo. O sea, se va a diseminar a nivel sistémico, ¿no? Entonces, ustedes saben que todos los capilares y los vasitos pequeños que hemos dicho, todos van a ser inundados por presencia de trombos. Entonces, este síndrome que es secundario, ¿no? Producido por procoagulantes en diversas enfermedades, pero que son realmente introducidos o producidos, ¿por quién? Por infecciones muchas veces de la circulación, infecciones que están presentes en la circulación, o también incluso neoplasias que están presentes en el momento de este cuadro. Vamos a ver que hay una actividad excesiva de estas proteasas sanguíneas que van a inducir a la formación de fibrina soluble y a la activación difusa, ¿no? En todos los sistemas de endógenos de la coagulación, que pues el vaso, el hígado, el riñón, ¿no? Son todos el depósito en pequeños trombos en la circulación que van a producir, pues realmente van a dañar estos vasos, van a huir, por lo tanto el paciente pierde la vida, ¿no? Fallece. Entonces, miren, por ejemplo, estos, este sangrado que ustedes están viendo aquí en este paciente son externamente, lo vemos como en pequeñas zonas así, de hemorragias, ¿no? Esas más grandes cita, por ejemplo, de estilos, podemos decir que estas no son muy puntiformes, ¿no? Ya son mayores, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos pacientes, ya esa, la presencia de estas lesiones en la piel, quiere decir que nuestro paciente está bastante grave ya, ¿no? Bueno, estos son los datos en la vida común, está bastante grave porque ha, este, ocasionado la diseminación, ¿no? De todos los vasos arteriales pequeños en diferentes partes del cuerpo, es ser ocluidos por trombos, ¿no? Entonces, el paciente ya no, ya no puede ser viable el pasaje de sangre porque se ha formado un trombo. Por lo tanto, el paciente fallece, ¿no? Entonces, ya está inundado y cuando nosotros, en muchos de los casos que se ha hecho alguna necropsia, cuando vamos a retirar, todos los órganos han presentado hemorragias pequeñitas, ¿no? En todo el tejido de diferentes órganos, el riñón, el pulmón, y por eso cuando ustedes lo ven en la piel es porque ya prácticamente es un cuadro terminal, porque ya internamente es lo primero que se ha difundido, ¿no? Esos trombos pequeñitos internamente y luego ya son los más externos. Entonces, así como se produce esta alteración que lleva realmente a la muerte del paciente, ¿no? Por un cuadro de infección, muchas veces los abortos, o de lo contrario, procedimientos quirúrgicos mal realizados que luego se convierten, ¿no? En cuadros de esta naturaleza. Entonces, importante, no debemos de esperar de que llegue el paciente a esta etapa, ¿no? Debemos de anticiparnos a encontrar el diagnóstico para poderle dar tratamiento, ¿no? Para evitar que las infecciones lleguen a más y sean sistémicas. Lo mismo que algunas neoplasias. Si nosotros controlamos, el paciente ya no va a llegar a esta etapa, pero si no, indudablemente, cuando ya se instala el cuadro intravascular y semina, no lo para nadie. Ya es como que perdió la oportunidad, ¿no? La persona ya no ha habido hasta el momento cuadro clínico que regresione totalmente de un site, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en las hemorragias que se presentan, ¿no? En estos casos, por alteraciones en la producción de hematíes y en este caso, por infecciones o por neoplasias que más bien inhiben que haya una buena coagulación. Entonces, esto en cuanto a las hemofilias, a la coagulación intravascular diseminada, que ya les conversamos, y en sí los trastornos que se presentan, ¿no? Por, este, sangrados, por sangrados, ¿no? Entonces, este, tenemos que... Ah, yo, va, ven, ¿dónde estaba el otro cuadro? El cuadro de la... Ah, no, no lo he bajado, ese... Ay, esta chica me interrumpió. Ya, ¿aló? Sí. Este... ¿Cómo se me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escuchan. Sí, ya. Este, ¿cómo se me escuchan? No, les decía de que los tenía un cuadro, que les voy a pasar el cuadro, ¿ah? Pero ahorita no, creo que no lo he bajado. El cuadro de las, este, un cuadro comparativo de las anemias, para que ustedes lo puedan estudiar y no se confundan. O tienen otro, este, un pequeño momento para que yo les pueda discutir los cuadros comparativos de las anemias, que sí lo tengo, pero no lo he bajado. Acá, de las, este, ¿cómo se llama esto? Para que ustedes sea más fácil, quizás su estudio es una, una, este, diapositiva, los cuadros comparativos de la, de las alteraciones que se producen en una y otra hemorragia. Una y otra anemia, anemia, ¿no? Ya. Porque el de las hemorragias tan solo nos toca esas, ¿sí? Eso sobre las hemofilias, sobre la coagulación intervascular diseminada, no, no hay otras, este, sí, básicamente es eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Entonces, doctora, ahorita no tiene el archivo para poder hacer el repaso que mencionó acerca de las anemias. De las anemias, sí, las anemias comparativas, sí, sí. Si gustan, yo se los paso, o si no, lo podemos, este, de ningún tiempito que tengan libre, me dicen ustedes, espero que sea fin de semana, por favor, porque ahorita por los, estoy saturada en estos días y en estos, porque estamos con los casos muy, este, he les digo, chicos, están los hospitales bien, una situación bien severa, o sea, no se sabe qué hacer, porque la gente se desespera, está lleno los hospitales de pacientes, y realmente los que trabajamos no sabemos qué hacer, porque se queja el uno, se queja el otro, y, por ejemplo, yo tengo que armar ahorita los cuadros de las guardias, cómo van a ser para que hagan las pruebas de antígeno al personal, que también está, en este mes de enero, de aquí a, miren, 20, estamos, tenemos 31, 31 trabajadores comprometidos con COVID. Entonces, todo el mundo ya no quiere ni venir, y no sé qué, y se desespera y se angustia. Entonces, es así como, si lo que estamos en laboratorio, la parte tenemos que soportar la demanda, y tenemos que soportar la forma de ver cómo atender al público, y también al personal, que a veces ya por temores no quieren ni venir las personas a apoyarnos. ¿No? Entonces, este, por eso digo, fin de semana más tranquila, porque yo pongo las guardias y fin de semana estoy más libre. Estoy más libre. Ya, doctora, entonces, de todo caso, yo lo voy a coordinar con mis compañeros, para ver si se puede, de repente, el día sábado, se podría hacer en la mañana, doctora. Sábado, sí, 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 es más tranquilo, sábado. Ya, en todo caso, doctora, yo me comunico con mis compañeros, a ver si es que se podría hacer este día sábado en la mañana. Yo le estaré llamando entre mañana o el día viernes, para confirmarle la clase, para que pueda conectarse. Pero sí, sí, este, de repente, podría colgar el cuadrito que nos menciona, ya para poder ir leyéndolo, para poder ir revisándolo. Ya, ya, ya. Un compañero, me parece que iba a hacer una pregunta. Sí, a ver, sí. Sí. Aló, doctora. Sí. Doctora, buenas tardes. Quería hacer una pregunta sobre el CID. Cuando, por ejemplo, usted mencionaba que las causas podrían ser una sepsis, y lo otro es la presencia de neoplasias. Dígame, también existiría algún otro tipo de causa. Lo que pasa es que, en mi caso, yo he presenciado un CID, pero no fue por ninguna de esas. Fue por la presencia de un óbito fetal. Pero no sé si es que habría otra predisposición o algunos otros tipos de causas que predispongan al CID. Claro. Es que, también, es que el óbito fetal, justamente, ¿qué es lo que pasa? O como tu nombre lo estás viendo, óbito. Óbito quiere decir que ya está muerto. Entonces, ya el cuerpo no está vivo, por lo tanto, está muerto. Entonces, al estar muerto, empieza la maceración y empiezan a hacer el rechazo. La persona misma, sus células rechazan a ese tejido que ya no tiene vida. Por lo tanto, se produce un cuadro inflamatorio y se complica. Y por eso es que hace, justamente, los abortos, los legrados. Nos llevan muchas veces aquí. Hemos tenido muchas pacientes que han fallecido. Y a veces ellas, que se han hecho ciertos abortos clandestinos y no han querido decir, no, han dicho, no, no, yo estoy mal. No, yo no he tenido nada, nada. Y al final de cuentas, realmente, maniobras abortivas, lo que ha llevado, cuadros infecciosos. Y al final, algunas han fallecido y otras a última hora han dicho, sí, sí, me hice tal cosa, tomé tal cosa. Entonces, no, porque si la persona desde un inicio, por eso la verdad es muy importante, así sea, que le digo, a un médico más vale que le digan la verdad, sí, doctora, me tomé tal cosa, hice tal cosa. Entonces, ya sabemos cómo podemos abordar el caso. Pero lo peor es cuando te dicen que no, que no, que no, y le puede costar la vida, como yo he visto muchas mujeres por decir que no se han hecho maniobras abortivas, dicen no, 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 y al final mueren, no mueren. Entonces, ese riesgo sí se corre, por supuesto, en los óbitos fetales. Sí, sí, muchos pacientes tenemos acá en el hospital. Por ejemplo, ¿y a qué se debe? Es decir, o sea, hay pacientes que hacen un cuadro de CID en menor tiempo y otras pacientes que hacen un tiempo, es decir, pasado más de seis, ocho horas. Ah, sí, claro. ¿A qué se debe eso? Que a veces CID es un tiempo cortito y otro más largo. Exacto. Esos son, como ya nosotros hemos visto, algunos factores de tipo, la parte inmunológica de cada paciente es muy importante, ¿no? Hay personas que pueden tolerar mucho tiempo de infecciones y otras personas en dos o tres, ¿no? Horas o cuatro horas se disemina y también depende la gente, por supuesto, la gente infecciosa. Y rápidamente acá, por ejemplo, si a un bebé, a un niño le coge una pseudomona, pues sabemos que se lo va a llevar en un dos por tres, ¿no? Se lo va a llevar rapidísimo, pero son bastante contaminantes y hasta nosotros hacemos hasta barrido de microcultivo del ambiente porque los otros niños que estén cerca también se pueden morir, se pueden contaminar con lo mismo. Entonces, es para esa mentira muy importante también cuán tolerante es la persona o incluso el guiar el tratamiento. Hay que conocer a la gente lo más rápido posible para guiar el antibiótico. De repente le estamos dando un antibiótico que no cubre para ese germen, ¿no? No cubre para ese germen. Entonces, eso es lo importante de poder tomar las decisiones y por eso en la actualidad la importancia que tiene ya el diagnóstico rápido. O sea, de una vez determinar, que para eso está apoyando la parte molecular, entonces en dos horas puedo tener el agente causal de una neumonía o de cualquier otro. Entonces, rápidamente tú buscas el mejor medicamento, el mejor antibiótico, el más sensible para poderle administrar, ¿no? Entonces, eso es importante porque algunos desencadenan mucho más rápidamente infecciones que lo van a llevar a la muerte que otras personas, ¿no? Y también de la virulencia de la gente. Como está pasando en el COVID, hay personas que se han dado y no han fallecido y las cosas han sido muy leves, casi asintomáticos, pero otras personas no, no es lo mismo. Les va a llevar a la muerte y ya en cuanto están muriendo, ¿no? Entonces, porque importa mucho también nuestra constitución física de cuánto, nuestra defensa inmunológica, nuestra alimentación, lo que ya tenemos cada uno de nosotros en nuestro desarrollo. ¿Sí? Una pregunta, doctora. Una pregunta. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente que causa CID? ¿Cuál qué? ¿El microorganismo más frecuente que causa CID? ¿El más frecuente, no? ¿Cuál es el microorganismo más frecuente? Ahí tenemos los anfilococos, los estetococos. Hay variedades dentro de ellos, ¿ah? Los más frecuentes. ¿Y para el tratamiento se le puede dar antibióticos de amplio espectro para abarcarse a gran posibilidad negativa? Sí, se utiliza, sí. Se utiliza antibióticos de amplio espectro justamente todos parenterales. Parenterales. ¿Sí? Ya, gracias. Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuál es el papel que puede jugar la estiatosis hepática en los trastornos hemorrágicos de coagulación? ¿Hasta qué punto un paciente con un hígado graso puede generarnos alteraciones o se puede manifestar también teniendo en cuenta que el hígado graso tiene sus grados o acción de B moderada severa? Y también quería hacerle otra consulta sobre la hemorragia uterina disfuncional. ¿Es más hormonal o se asocia más a trastornos hemorrágicos? ¿Hay un factor infeccioso? ¿Cómo lo debemos ver? Ya, ya. Sobre la otra, sí. Lo que tú me estás diciendo es lo que también se conoce como el síndrome de HELP. ¿Ya? El síndrome de HELP es lo que nosotros encontramos como diagnóstico cuando tenemos pacientes muchas veces gestantes que hacen justamente un cuadro de cita asociado con un cuadro de estiatosis hepática, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el hígado y el vaso son órganos vitales en estos trastornos de coagulación, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos pacientes, generalmente eso ocurre en muchos pacientes que vienen aquí, gestantes que son gorditas, ¿no? Que tienen y atraen una patología propia hepática. No va a desencadenar su cuadro igual que a otra paciente que no tiene ese trastorno, ¿no? Muchas de ellas se complican y el hígado es el que no responde realmente al apoyo de la evolución en todos los factores de coagulación y por lo tanto, la paciente fallece y hace un cita. Eso ocurre en el síndrome de HELP. Y luego me dices el... ¿Qué otro? De la... Lo otro fue sobre la hemorragia uterina disfuncional y también... Ah, claro, eso. Las hemorragias uterinas disfuncionales generalmente ocurren, ¿no? Eso más que todo en las mujeres que ya están muy cercanas a la menopausia hacen hemorragias uterinas en grandes volúmenes, ¿no? Pero son por problemas, por trastornos hormonales en sí, el cual motiva sangrados frecuentes que la va a llevar a la anemia, ¿no? Ese paciente la va a llevar a la anemia porque ya se convierte en una anemia crónica. Entonces, pierde, pierde en cada cierto periodo de tiempo, pierde cantidad de sangre. Entonces, a esa paciente, como ya está anémica y la anemia que va a hacer, va a tratar de trastornar la función de diversas... Va a ser casi una alteración de tipo sistémico porque la paciente al tener menos hemoglobina va a ser más lavi a que tenga problemas infecciosos, ¿no? Va a haber casi hipoxia, ¿no? Porque no hay una adecuada oxigenación en los órganos, ¿no? Entonces, esta paciente puede llegar a ser un cuadro, ¿no? De severo de anemia porque las hemorragias son abundantes. Ahora, hay que descartar que solamente no sea una hemorragia disfuncional, sino que en muchas de ellas se asocian a veces a otras patologías como son neoplasias de endometrio o pueden a miomas, incluso a miomas, ¿no? Entonces, el sangrado motiva porque en cada ciclo menstrual se va a activar todas las glándulas endometriales y también la del tumor, ¿no? Si es que es un mioma, así sea un mioma ley o mioma benigno, o sea, no es un, no estoy hablando de un cáncer, se activan también esos vasos sanguíneos y motivan sangrar. Entonces, el sangrado es mayor, no es el normal. ¿No? Sí. Sí, doctora. Doctora, también encontré un signo clínico, creo que en los pacientes con síndrome de gel, el que sienten picazón de la palma de la mano. Por eso que la otra vez un doctor me estaba comentando que si ves a una gestante al que tiene picazón en la palma de mano, tiene que ir de emergencia. ¿Es correcto eso? Sí, sí, no, sí, sí. Porque también sabes que muchas de esas pacientes que vienen, que son gorditas, también hacen diabetes gestacional, hacen trastornos de glucosa y son las que justamente se van al signo de gel. Por eso que nosotros decimos siempre que en una gestación la mujer no debe comer por dos, debe comer solo por ella, porque no en cantidad, sino en calidad, calidad de lo que come, y el niño, su bebé que está en formación va a aprovechar lo mejor de su dieta, pero no tiene que comer en exceso, porque hay mujeres que dicen, no estoy embarazada, tengo que comer por mi hijito, y comen de más. Y al final se ganaron muchos pesos, y entonces, ¿qué sucede? Que al final terminan muy gordas. Para dar a luz, ahí está el problema. ¿No? Tienen las complicaciones porque tienen un sobrepeso. ¿Sí? Gracias, doctora. Ya. Doctora, una consulta. Con lo que menciona mi compañera en el síndrome de gel, ¿usted lo considera que es frecuente eso de picación de la mano? No en todas, pero sí puede estar presente. Sí. No, no en todas. No en todas. No en todas. Ustedes saben que las picaciones o alteraciones a veces en las manos o en los pies se presenta en pacientes que tienen problemas de glucosa, también de diabetes. No solamente en el síndrome de gel. Ahora sí es que estuviera claro, la paciente que ha dado luz y todo, ahí sí, ¿no? Pero en otros casos, hay otros casos en los que también puede estar ese signo presente y no haber tenido un embarazo, ¿no? No haber estado gestando. Ya. Ya, ok. Listo, gracias. Preguntas, otras inquietudes. Bueno, si no, si se acuerdan ya, me preguntan el sábado. Hoy día hay práctica, chicos, si no. Bien, vamos.